ya es viernes y el cuerpo lo sabe y es viernes 19 de marzo del año 2021 esto es parte de la información que le tenemos preparada para usted un hombre de origen hispano que pasó no se oye no se escucha audio no tiene audio bueno creo que aquí teníamos algún problema buenos días ahora sí ya estamos en al aire en radio tenemos un problema en radio usted disculpe parte de los retos de hacer el programa en vivo 100% un hombre de origen hispano es detenido en el en el este de tulsa con armas drogas y es que originalmente fue denunciado por violencia doméstica oiga todos nos preguntamos cuándo vamos a pagar este sobreprecio por el gas que usamos en las tormentas para la calefacción ya sea de gas o de electricidad trataremos de explicar cómo va este proceso pero de que lo vamos a pagar lo vamos a pagar varios maestros de tulsa están en contra de que profesores tengan armas dentro de las escuelas por una ley que va avanzando y que podría permitir esto estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad qué tal muy buenos días cómo están muchas gracias por el favor de su sintonía hay este disculpas a nuestra gente en radio por un momento no teníamos la señal pero ya estamos enlazados también con nuestras frecuencias el ciento cuatro punto nueve fm en tulsa 100.3 en muskogí el 100.5 para el área de barlesville vinita gran ley muchas gracias por el favor de su sintonía iniciamos rápidamente con la información que tenemos preparada para usted en este viernes ya se acabó la semana viernes y el cuerpo lo sabe oiga en la delegación de congresistas federales que representan a oklahoma en el capitolio federal en el capitolio de washington dc en la cámara de representantes han dividido su voto en tres de los cinco que rompieron filas se usualmente siempre votan en bloque los republicanos pero ahora se unieron a los demócratas en la renovación de la ley de violencia contra las mujeres quienes votaron a favor fueron los representantes stefany vice el representante margüen mulling de aquí de tulsa y el representante tom call ellos fueron parte de los 29 republicanos que se unieron o que más que se unieron votaron a favor de esta ley porque finalmente ese es su trabajo que de alguna manera revitaliza esta ley de 1994 esta ley brinda servicios de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico y abuso sexual se había terminado en el 2018 es decir tenía una vigencia sin embargo el debate de su de renovarla enfrentó la crítica de grupos como la asociación nacional del rifle ya que tiene un texto destinado a mantener las armas de fuego fuera del alcance de las personas que sean declaradas como abusadores o acosadores la representante stefany vice dijo que ella pues siempre ha apoyado el derecho de la segunda enmienda el derecho del porte libre de armas para los ciudadanos respetuosos de la ley dice y eso nunca cambiará agregó que la re autorización de esta ley establece prohibiciones para que personas condenadas es lógico además no por acoso o violencia contra una pareja ya sea contra su esposo esposa novio novia que no puedan obtener armas de fuego la representante dice que no estuvo de acuerdo con algunas partes de la ley pero también reconoce que por conciencia no podía votar en contra porque así negaría a las víctimas de agresión doméstica o a organizaciones que les sirven a estas víctimas incluyendo el ymca de oklahoma city la coalición de oklahoma contra la violencia el financiamiento que necesitan dice si vota si hubiese votado en contra por darle gusto a su partido le habría quitado la oportunidad de financiamiento a estas organizaciones aquí en tulsa también hay otras organizaciones que pues siempre brindan apoyo a mujeres víctimas de violencia por su parte el representante tom cole quien es integrante de la tribu nación chicasao dijo que se vio obligado a votar si a pesar de que estaba en contra porque al menos hay partes que se ocupan de problemas importantes de nativo americanos el representante de tulsa mark mulling también nativo americano citó el mismo argumento para su voto a favor de la ley digo pues qué bueno finalmente esa es la labor de los legisladores sobreponer los intereses de las personas que votaron por ellos y de las personas que viven en el distrito que ellos representan por encima de los intereses de la política así debería de ser en una situación saludable del ejercicio del poder legislativo en este caso pues ojalá que esta ley avance y pase los pasos que todavía necesita para que sea una realidad y que estas organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia doméstica pues se puedan seguir contando con financiamiento y con apoyo del de las autoridades oiga en otra información un ejecutivo de esta pues de esta gran compañía o de este grupo de compañías que agrupa a su vez a las empresas que dan electricidad a varios estados incluyendo a todas las de oklahoma y que se llama southwest power pool o spp dijo que los regula le dijo a los reguladores estatales aquí en oklahoma que están llevando a cabo una revisión de toda esta situación que nos ocurrió en febrero cuando qué pasó ahí las empresas no estaban preparadas para un clima invernal severo y que se quedaron sin reservas o hubo un momento en que pudo haber peligrado la electricidad del servicio eléctrico de de toda esta de amplias regiones del país que en ese momento estábamos bajo un frío intenso están llevando una revisión integral de su respuesta a las tormentas invernales de en febrero y que además ocasionó estos cortes usted se acordará nos cortaron la luz incluidos aquí en la que buena cortaron la luz a varios sectores para evitar un gran apagón para balancear la alta demanda y la poca producción que ellos en su momento tuvieron supuestamente por escasez de gas natural el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de esta empresa spp que se llama lani níquel le dijo a la comisión de corporaciones de oklahoma que comenzaron a alertar a las plantas de energía sobre el clima al frío el 4 de febrero dice que las cosas iban bien hasta el 15 de febrero pero casi 6 mil megavatios de energía importada de fuera de esta compañía ayudaron a satisfacer la demanda poco después de las 10 de la mañana disminuyó rápidamente la energía que tenían de fuera por lo que tuvieron que hacer cortes controlados para evitar un apagón general dice que sólo dos tercios de la capacidad de generación estaba disponible con la generación de gas natural a mitad de la capacidad también o sea bajo la generación de gas natural en oklahoma todavía tuvieron números más bajos de quién fue la culpa de quién en quién es el responsable el funcionario dijo no quiero culpar al gas natural al carbón no quiero culpar al viento dice pero creo que tenemos que entender mejor cómo funciona hoy si no lo saben ellos quién lo podrá saber y dice que pues están realizando estos estudios cómo definieron dónde hacer los cortes cómo definieron en a quién quitarle la luz a quién sí y a quién no dice que se basaron en el consumo de energía del invierno anterior están también considerándolo como parte de su revisión y espero publicar en los datos pues de este tipo una especie de auditoría para el mes de julio y los perjudicados pues ya sabes que fuimos fuimos los consumidores buenos días saludos hasta mi edén de méxico dice ricky martínez lorena guerrios me dice o guerrios hola buenos días gracias por las noticias muchas gracias lorena feliz día también para usted y por cierto hablando de estas tormentas invernales de febrero ha pasado un mes desde que el frío récord y la nieve provocaron estos apagones continuos mientras que las empresas de electricidad pues trataban de mantenerse al día con la oferta que tenían de producción de electricidad y la alta demanda según los informes fíjese usted esas empresas pagaron y me refiero a oklahoma natural gas a public service oklahoma a oklahoma gas and electricity ellas pagaron 100 veces el costo normal del gas natural es decir un ejemplo si pagaban un dólar por un tanque de gas es un ejemplo ese mismo tanque la capacidad de ese tanque les costó 100 dólares o la capacidad de ese litro de gas o como se mida se mide por unidades realmente no sabría decirle cuánto es una unidad pero si se se pagó 100 veces el costo normal del gas natural las autoridades eléctricas dicen que los miles de millones de dólares en costos adicionales pues ya lo habíamos dicho se va a trasladar al consumidor final o sea se nosotros usted y yo y todas las empresas y compañías y casas y todos los que usamos la electricidad poco después de la tormenta los funcionarios estatales legisladores y la oficina del gobernador prometieron colaborar y ayudar en lo posible a ver pues cómo se va a pagar esto quién lo va a pagar bueno quién pues los consumidores pero de qué forma no porque ya lo hemos visto en texas las facturas muchas compañías están enviando biles altísimos de energía eléctrica a personas que pagaban usualmente 100 150 le está llegando de 7 8 mil dólares y poco más o menos ese es el estimado allá en texas y sería muy parecido aquí en oklahoma pero cuánto subiría cuánto subiría aquí en oklahoma el costo de la energía de la tormenta podría extenderse a lo largo de los años la respuesta simple es que todavía no se sabe cuánto va a ser lo que si están seguros es que pues que se tiene que pagar esto lo dice la comisión de corporaciones de oklahoma podrían estar pagando dice los habitantes sus facturas durante los próximos años la que pasa ahorita en cómo va este asunto las compañías de electricidad le presentaron a la comisión de corporaciones que es la autoridad que regula aquí en el estado este tipo de servicios pues la documentación donde ellos tienen las pruebas de cuánto aumentó el costo del combustible si usted recibe su recibo de electricidad siempre dice el costo normal y aparte una tarifa extra por el costo de combustible esta es la tarifa que nos va a aumentar no sabemos cuánto por ahora las empresas y la comisión de corporaciones acordaron aplazar los cargos hasta que se pueda acordar un plan de acción dicen que están haciendo todos los esfuerzos para encontrar una manera de distribuir esos costos a lo largo del tiempo para disminuir los impactos inmediatos por ejemplo en oklahoma city la empresa oklahoma gas and electricity o jenny presentó un plan tentativo para cubrir su deuda reportada de mil millones de dólares aumentando los cargos por combustible a los clientes en un 10% durante los próximos 10 años pero eso pues todavía no va a comenzar en oklahoma natural gas dicen que todavía están trabajando en un plan que tuviera varios planes de pago y recursos financieros disponibles para los clientes la verdad que estamos preocupados no hay claridad en cómo va a ser la forma en que nos nos la van a dejar caer dicen por ahí el costo y otra pregunta por ejemplo qué va a pasar con alguien yo es un ejemplo qué va a pasar por ejemplo con alguien que acaba de ser mayor de edad y que se va a vivir a una casa le van a cobrar cuando se inscriba a pagar la luz le van a cobrar también a él a los nuevos usuarios solamente a los anteriores o sea toda es una serie de preguntas pero de que la vamos a pagar pues la vamos a pagar no hay de otra cuándo y cómo eso es lo que tenemos que estar pendientes y también pues evitar de que de un jalón nos quieran cobrar la mayoría de estos recursos porque eso sí sería impensable injusto y pues no 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 todos lo van a poder pagar esa es la realidad lo que está pasando en texas en texas la ley es diferente y allá por ejemplo las empresas pues estuvieron que declarar de plano en aquí en oklahoma estos aumentos tienen que ser aprobados y eso es parte por ahora de que se ha logrado frenar de que los recibos nos lleguen con los excesivos costos que las empresas tuvieron que pagar por el combustible para la generación de electricidad cambiamos de tema el plan de rescate nacional que firmó el presidente joe biden es de 1.9 billones de dólares y tiene 130 mil millones destinados a gobiernos locales y ya hay algunos detalles de cómo se va a distribuir aquí en tulsa el comisionado del distrito 1 del condado de tulsa dijo que esperan 127 millones de dólares para el condado de tulsa por ahora todavía no se conoce la forma en cómo podrán ejercer ese presupuesto es una cantidad estimada se obtuvo de un informe de un comité de la cámara de representantes estiman alrededor de 88 millones para la ciudad para el gobierno local específicamente de tulsa aquí en aquí el gobierno del alcalde y tiba y no todavía no ha podido confirmar esta información o cuando menos no lo ha hecho públicamente el presidente joe biden promulgó la ley del plan de rescate federal la semana pasada hay que recordar que el condado de tulsa ya recibió 113 millones el año pasado del paquete de ayuda conocido como leikers bueno pues son buenas noticias ojalá que sirva para ayudar a la gente más necesitada cambio de información vamos a hablar de un hombre identificado como alexander luis ordórica fue detenido ayer por la policía de tulsa luego de que por una denuncia de violencia doméstica pues la policía llegó a su casa y resulta que le encontraron drogas varias armas de fuego esto fue anoche los agentes respondieron a varias llamadas reportando violencia doméstica con una persona que tenía un arma en casa esto fue cerca de las calles 41 y mingo el 41 sur y mingo cuando llega la primer patrulla al lugar encuentra este hombre alexander ordórica parado en el patio delantero de su casa tenía un rifle y dos pistolas después de un pequeño enfrentamiento con las autoridades finalmente se rindió y se entregó cuando la policía ingresa a la casa para asegurarse que no hubiera nadie adentro encontraron armas de fuego adicionales estaban en la sala así como plantas de marihuana que crecían en el garage las víctimas la o las víctimas de esta persona que era su pareja sentimental y sus hijos habrían huido del lugar antes de que llegara la policía la investigación reveló que ordórica atacó la cara y la mano de su pareja sentimental y luego apuntó con un arma a sus hijos mientras intentaban escapar una amiga llegó para ayudar a las víctimas y declaró ante la policía que este hombre también le habría apuntado con un arma de fuego a ella y a sus hijos después de que lo arrestaron accedió a que registraran la vivienda durante la búsqueda los oficiales de la policía de tulsa le encontraron 25 plantas de marihuana de alta calidad más de 175 envases empaquetados comercialmente con cera de marihuana vapores algunas cosas comestibles con origen de marihuana así como una pistola adicional 1700 dólares en efectivo el hombre afirmó ante las autoridades que tenía una tarjeta de marihuana medicinal que supuestamente le permitía poseer marihuana y productos de marihuana los vecinos informaron a las autoridades que a esa casa casualmente llegaban muchos vehículos llegaban y salían muchos vehículos durante las horas alexander ordórica fue arrestado por agresión doméstica agresión apuntar con un arma mortal posesión de marihuana con la intención de distribuir y cultivar posesión de armas de fuego mientras estaba en la comisión de delitos y es que hay una cosa muy importante los que tienen una tarjeta de marihuana medicinal automáticamente no pueden tener armas no no se lleva una cosa con la otra así que bueno pues a ver qué pasa con este señor por lo pronto pues afortunadamente la mujer y los hijos salieron ilesos oiga en otra información en el oeste de tulsa es la tercera vez que vandalizan la oficina postal en un área residencial conocida como oxford en el oeste de tulsa esta vez le rompieron todas las ventanas de vidrio esta vez y las anteriores también los vecinos ayudaron a limpiar los vidrios y a colocar pues unas ventanas provisionales de madera pero los vecinos están preocupados de que el servicio postal pues ya diga esa oficina no resulta porque cada rato la dañan y si la cierran pues va a afectar a los vecinos del lugar porque van a tener que irse a otro a otra oficina postal y está honestamente muy lejos de este digamos que es ya la parte donde termina tulsa hacia el oeste pues qué lástima que vandalicen este tipo de instalaciones que la mayoría de la gente de bien que vive ahí oiga en otra información la policía de tulsa dio a conocer imágenes tomadas de un vídeo de seguridad de dos vídeos de seguridad de un vehículo sospechoso que atropelló una persona el miércoles por la noche y la cual murió a consecuencia de las heridas la víctima fue identificada como charles chenowett atropellado frente a la escuela elemental grison allá cerca de la 73 east avenue se sabe que el conductor iba al norte justamente por la calle sur 73 cerca de los vecindarios parks plaza south y shadow mountain la persona atropellada caminaba hacia el sur por esta misma calle el conductor golpea a esta persona y le pasó el vehículo encima habría muerto ahí mismo en el lugar luego este vehículo pues se dio a la fuga las autoridades describen al vehículo como un sedán de cuatro puertas probablemente o lincoln o cadillac o buick tiene luz de freno en la en la ventana trasera en el vidrio trasero tiene su luz del freno podría tener daños en la defensa delantera la parrilla y un faro izquierdo roto las autoridades lo están buscando en otra información el tribunal de apelaciones criminales de oklahoma dictaminó ayer que el estado no tiene jurisdicción para procesar a un ex policía de tulsa que había sido declarado culpable de homicidio en el año 2017 y sentenciado a 15 años de prisión él es el ex agente de la policía de tulsa shannon james kevler de 60 años de edad quien es integrante de la tribu nativo americana creek nation y fue condenado por matar al novio de su hija en tulsa en un te en territorios dentro de la histórica reserva de muscogee creek nation en un fallo del año pasado la corte determinó que el estado de oklahoma carece de jurisdicción por delitos en reservas tribales o en que los acusados a las víctimas son integrantes de tribus nativo americanas el tribunal de apelaciones criminales de oklahoma anuló la condena basándose en ese fallo sin embargo las autoridades federales como ya estimaban que esto iba a ocurrir pues también ahora han presentado cargos criminales él se ha declarado inocente tendrá que tener un nuevo juicio pero ahora en las cortes de índole federal bueno son de varios casos que están teniendo repercusión luego de este histórico fallo de la corte suprema de justicia en la que señala que delitos o incidentes ocurridos dentro de reservas o territorios nativo americanos o ocurridos ya sea cuando la víctima o el victimario sea nativo americano tendrán que desahogarse en tribunales federales y en otra información el condado de tulsa debe pagar 175 mil dólares el máximo permitido por la ley esto a un hombre de tulsa que los denunció porque sufrió lesiones durante un incidente en 2016 dentro de la cárcel del condado de tulsa porque dice que los agentes o él acusó que los agentes lo manipularon violentamente el jurado encontró que tenía razón jes dalton dijo que su rodilla se rompió en el incidente reportado por primera vez por el periódico tulsa world el vídeo de vigilancia al que los el jurado tuvo acceso muestra a los oficiales golpeando a este hombre esposado contra una pared luego lo tiran al suelo donde parece permanecer pues quejándose boca abajo y casi se ahogaba en su propia sangre pues ahora tendrán que pagarle ciento setenta y cinco mil dólares de indemnización le cuento por otro lado que está planeada una pues una marcha de personas asiáticas ciudadanos americanos pero de origen asiáticos aquí en tulsa esto para crear conciencia sobre la violencia contra la comunidad asiática luego de varios crímenes ocurridos en georgia en varios salones de uñas donde las víctimas parece que fueron únicamente empleados asiáticos la organizadora de tulsa dice pues que todavía no saben si lo que sucedió en georgia fue por motivos raciales o tal vez no pero los americanos los estadounidenses de origen asiático están pues tienen miedo sobre todo porque están aumentando los delitos de odio contra asiáticos aquí en el país perdón la marcha será el 26 de marzo a las cuatro de la tarde una coalición llamada stop asian american detengan el odio contra los asiáticos americanos dice que desde el inicio de la pandemia se han reportado tres mil 700 crímenes considerados de odio contra personas asiáticas se informa de más de 500 solo de enero a febrero la marcha local paremos el odio contra los asiáticos se llevará a cabo en el downtown de tulsa a partir de las cuatro de la tarde y esto va a ser justamente el próximo viernes 26 de marzo a las cuatro de la tarde en otra información ayer le platicaba yo de una nueva propuesta de ley que va avanzando muy rápido en el poder legislativo de oklahoma y que permitiría que personal en las escuelas públicas puedan llevar pistolas dentro de las instalaciones escolares es la ley hb 25 88 le da la facultad a cada distrito de permitir una política que permita el porte de armas por parte de profesores o personal escolar pues aquí en tulsa la presidenta de la asociación de maestros del aula dice que no le gusta la ley aunque reconoce que pues todo mundo defendería a su hijo con la vida pero señala que sólo los profesionales capacitados en seguridad y aplicación de la ley y que estén certificados pues son los que podrían tener armas en situaciones de tiradores activos la educadora dice que la seguridad de sus estudiantes es primordial pero ella considera que este proyecto de ley va totalmente en contra de eso sin embargo la ley sigue avanzando había una ley previa que permitió a ciertos distritos tener personal armado alguno de los distritos rurales lo adoptó tenía más trabas digamos esto va a facilitar que únicamente una persona que tenga una una tarjeta que dice que puede portar armas pueda llevarlas dentro de una escuela veremos cómo sigue el desarrollo de esta iniciativa de ley muchas gracias por el favor de su compañía en este viernes se quedan en radio cuando rubén mendoza ya regresó ya se asomó después de que las chivas perdieron a ver si paga las apuestas por ahí tiene reclamos ya de que no paga apuestas pero bueno se quedan con él muchas promociones para el fin de semana nos vemos el día lunes o antes si hay algo importante que reportar que tenga usted un excelente fin de semana cuídense mucho el auto de tus sueños sólo nosotros tenemos el auto de tus sueños de tus sueños pero se convirtió en pesadilla que no te pase esto no compres una pesadilla mejor ven con los expertos de azteca motors a cualquiera de sus tres sucursales en tulsa si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad que buena ciento cuatro punto nueve y cien punto tres hasta aquí el noticiero con rubén mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena tulsa en todas las redes sociales o que lo que